Capricornio Yo veo que tú tienes muchos talentos y muy buenas características Nunca dude de tus capacidades Capricornio Veo números aquí en las cartas que indican que habrán circunstancias difíciles para llevar a cabo o para resolver algo Y eso va a querer bajar tu autoestima Aunque yo veo Capricornio que tú eres una persona que lo que tú te propones lo puedes lograr Eres muy inteligente y muy exitoso Veo una mujer clara de color en la piel que te dará una noticia muy positiva que se relaciona con un dinero Muchos de los planes que has querido hacer para viaje, vacaciones, se van a dar Se van a dar poco a poco, quizás no tan rápido como tú quisieras Pero sí se van a dar Veo en las cartas un número donde dice que la economía se presenta No lo suficientemente como tú esperas o como necesitas Yo veo que tú tienes mucha capacidad para elevarte económicamente Veo unos números que te respaldan económicamente Me sale la carta 4 de oro Es muy posible que las cosas se van a resolver en un promedio de tiempo de 4 días o 4 semanas También te veo llenando unos papeles de aplicaciones Ya sea para ti o para una persona cercana Una persona bastante clara en el color de piel le será infiel a su pareja Esta persona te pedirá discreción Aunque indique en las cartas Que esto será un compromiso el saber este secreto En cuanto a la salud Salen cartas donde recibirás algún estudio de salud o referencias de medicinas También sale un familiar varón que tendrá o tiene problemas de salud Harás una nueva amistad con una persona bronceado de color Indica que compartirá en una actividad Y que esta amistad viene con buena intención para tu vida También salen las cartas También salen las cartas Una preocupación por una persona Trigueño de color O color bronceado Ya que tendrá problemas legales Por otro lado Veo aquí en las cartas Que recibirás un regalo O reconocimiento Por un esfuerzo Para los solteros Te veo decepcionado por experiencias recién vividas Aunque salen las cartas Que la felicidad está muy cerca de ti Veo una nueva ilusión que se aproxima para tu vida A través de una organización Estudio o trabajo Conocerás a una persona Que estará muy interesada en ti Tendrás dos oportunidades para elegir Y una de estas dos Estará en un lugar retirado De donde tú estás Para los que tienen parejas Eres muy pacífico Y dice aquí en las cartas Que tú tienes una persona buena a tu lado Son pocas las veces Que te has enojado con tu pareja Aunque han habido momentos De frustración Dice aquí en las cartas Pues que hay una diferencia de pensamientos Y tú sabes Capricornio Tenemos que entender Que todos nosotros Somos diferentes Aunque nosotros Podemos acoplar esos pensamientos Y hacer uno solo Ya que yo veo aquí en las cartas Que ustedes hacen muy buena conexión Solo tienen que proponérselo De esta manera Progresarían más Que Dios te bendiga Capricornio Gracias por ver mi video Por favor Comparte este video Si te ha gustado Suscríbete Y dale like Para que podamos Seguir haciendo este horóscopo Muchas gracias por tu apoyo De todo corazón Alejandro Mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!